Buenas tardes Rosa, Robitria con ustedes otra vez, les voy a ir desiendole un video, un nuevo video hoy que el dominguito otra vez, ya me había tardado, ha llovido bastante, ha llovido bastante, es casi imposible andar trabajando aquí, más que dando de comer y este, y el agua y lo que se ofrece con los gallos, pero casi caminar es imposible. Les voy a mostrar este, este regular grey, otro de los regular grey que tengo aquí, aquí en la gallera, 6 meses, casi 7 meses, si acaso alguien se le ofrece, pues ya saben, no me avisa, este es uno de los, de los que voy a estar teniendo este año que entra, si os quiere, ya, ya, ya junté a mis dos, mis dos familias, inclusive, que hace el video, también lo, lo ando haciéndolo, porque a uno de mis compas me preguntaba que, que por qué nunca digo de dónde vienen las líneas de mis gallos, pero, les puedo decir de qué líneas son, pero no, 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 no me gusta comentar de, de qué creyeron vienen, porque, creo yo, para mí, es, es bien importante que después de que compras tus animales, ya, tú eres, tú eres el, el, el responsable de lo que vas a sacar de los productos, ¿verdad? Entonces, conozco mucha gente, ah, que, que siempre, que van a vender, siempre mencionan que vienen de las razas de este, que de aquel, y que, y la gente, pues, le gusta, a la gente le gusta escuchar que le platiquen, y no digo que los compas están equivocados, ah, simplemente digo que ellos sabrán por qué lo hacen, está bien, ahora, también, lo hacen, y yo sé quiénes son, no los conozco en persona, pero, si tienen buenos animales, me, me, me consta, me consta, por lo que enseñan, y lo que, lo que, lo que muestran en la plataforma, si tienen buenos animales, pero, aquí lo único, la única cosa en la que puede uno salir perdiendo, es que, así como ellos hacen lo correcto, hay gentes que no hacen lo correcto, entonces, entonces, te toca un, otro, otra persona que vende a gallos también, y le preguntas que dónde son, y te dicen que son de aquí, y si eres medio idólatra, y, ah, sí, sí, cierto, entonces, pues, te van a decir lo que tú quieres, de plano, para qué, para que tú te sientas satisfecho, y, este, pero, recordando también que, que, después de que te vendan, si no, si no, investigaste un poquito, y ya les había dicho la otra vez, que vas a perder tiempo, y no vas a perder dos meses, vas a perder un año, un año, un año, dos años, hasta que te des cuenta que es lo que va a pasar, estas otras personas que yo, que, les digo que, dicen los de dónde son, y todo, les repito, se miran, ah, buen, se miran bien, ah, como les digo, ah, se miran, que son, son derechos, son derechos, y cada quien hace lo que quiere, ese no es problema, ese no es problema, ahora, si, si le compras a alguien que tiene de un credero, no te, no te los, te dice de dónde son, pero no te los va a dar con una placa del credero, ese, te va, te va a tener que dar una placa de su gallera, que es diferente, si tienes algún problema con los, ah, por los, los animales que te vende, el problema no va a ser con el gallero, que le vendió a él, el problema va a ser con él, entonces, es que digo, todo, todo está bien, nada más que, pues, es un arma de dos filos, ese es un arma de dos filos, ah, de, que alguien te diga de dónde, de dónde vienen los gallos, es bien fácil, y está bien, ¿por qué? ¿por qué está bien? porque lo hacen ellos así, así sabes de dónde los vas, de dónde vienen las razas, o las líneas, o los animales, o las sangres, como lo quieres decir, y los puedes adquirir a precio más, mucho más barato, que si vas directamente con los, ah, con los creadores, esos grandes, está perfecto, así, así de esa manera, estás informado, está perfecto, yo cuando vendo animales, si les comento, ya cuando se los voy a vender, les digo de dónde son, etcétera, no lo grito a los cuatro vientos, solo lo que es necesario, pero pues igual les digo, no pasa nada, cada quien hace las cosas como quiere, esto, aquí en los gallos, no se deja aprender, aquí en los gallos, se vale todo, mientras que todo sea derecho, si es una persona decente, no va a pasar nada, ahora, en el video pasado, alguien me preguntaba, que por qué, ah, mencioné que usaban los penny hatch, para, para, para refrescar sangres en los leepers, lo que pasa que, los leepers, naturalmente, o normalmente, aunque estén en línea, siempre, siempre, bueno, al menos en lo personal, siempre, si saco diez, me salen dos con el light side, siguen siendo leepers, pico negro, patas, casi, verdes, azules, todos, de todas las características, nomás el color, es el que sale un poquito más light, entonces, cuando ellos refrescan, con penny hatch, el penny hatch es, las mismas, casi las mismas características, las patas un poquito más oscuras, pero el cuerpo es, ah, bien morado, o retinto, entonces, de esa manera, se aseguran, que cuando hacen la cruza, o refrescan las sangres, se aseguran, que no se va a despegar, la característica del color, en los leepers, esa es, esa es la sencilla razón, ahora, este, me preguntaba también, a esta camarada, que por qué, que por qué a veces, que perdón, que por qué tengo los, marco los gallos, con diferentes, colores, pues ese es, ah, simplemente, es una, cada quien marca como quiere, va, yo marco porque, porque si está vacunado, que por, lo pongo una pata, y luego, si les voy a, un ejemplo, si les voy a desparasitar, pues les corto la mismo color, les pongo la otra pata, el mismo color, y ya sé que ya lo, ya lo desparasité, y los puedo aventar en la bola, otra vez, poco a poco, pero bueno, anyway, ese, ese era, ese era, principalmente la, lo que les quería decir, de, de mi camarada este, que, que me preguntaba, de, de dónde saco mis gallos, este, también, le iba, alguien me preguntó, alguien me dijo, le iba a dar un tip, le iba a dar un tip de una, de algo que me, los tips de, de, de alimentación, y todo eso, yo casi no los, no los doy, porque, porque de veras, casi todos, casi todo eso es personal, este, les puedo decir, qué alimento doy, está bien, en la, en la, para puntear, no les puedo decir, qué es lo que hago, porque todo, para mí todo eso es personal, pero una de las cosas que, que si les quería comentar, porque alguien, me preguntaba, es que cuando, vas a alimentar, a un gallo, que está enfermo de algo, y lo vas a usar naturalmente, sin, sin utilizar medicinas, por decirles, vas a dar alguna, mejuje o mejurje, como quiero decirles, que cortas ajo, que le echas esto, y que le echas lo otro, y que le echas miel, entonces, cuando ya lo revuelves, que es algo, es una masa, es casi imposible, que se lo des, por el pico, tan fácil, pues, lo que yo hago, les voy a dar este tip, consigo una jeringa, esta es de 3 mililitros, este, entonces, lo que hago, le corto, la, la, la parte de arriba, si la separo, y queda, el puro tubito, verdad, entonces, de esta manera, puedo, puedes, de esta manera, puedes rellenar, de esta manera, puedes rellenar, la jeringa, con el mejuje, o el mejuje, o como, como tú quieras llamarlo, aunque sea, espeso, o que sea, o sea, entre líquido y espeso, llenas la jeringa, lo empacas bien, pues, con la cantidad, la cantidad que reserva, separa la cantidad, de la medicina, lo que sea, llenas la jeringa, te aseguro, es que esa era, esa era la cantidad, necesaria, y luego ya, pues directamente, el pico, y luego, nomás escuchas, y alimentas al gallo, esa es una de las, de las cosas que yo hago, este, quisiera, hacer el, hacer el, un poco más, pero, les digo, aquí no se puede ni caminar, está bien, está terrible aquí, ojalá que mañana, mañana es día de, día de feriado aquí, mañana me echo la vuelta otra vez, y les, les, les puedo enseñar otros animales, ya me di cuenta que a la gente, le gusta estar mirando animales, le miran y miran, y quieren mirar otro pollo, y, está bien, a mí también, a mí también me gusta hacer eso, este, mirar animales, y decir, pues de eso se trata, pero a veces también, creo que las pláticas, y especialmente cuando sea un tip, o algo así, en sencillo, que lo puedas, este, puedas, no aprenderlo, pero, darte cuenta, ah, mira, si existe otra cosa que sea, este es de la jeringa, pues es así, les digo, ya les siguen utilizando por otra cosa, bueno señores, pues, el video cortito, el video cortito, si algo se les ofrece, pues ya, ya, ya me avisan, me platican, mensaje privado no importa, eso no importa, cualquier, de cualquier manera, este, mucha gente, dejó mi, he dejado mi número, y me han hablado, y, y ven, está mejor, está más mejor, hablar en persona, que estarán mandando mensajes, pero bueno, pues cualquier cosa que se refresca otra vez, ya saben, y agüiten con ustedes, y acuérdense que los cintos gales que no sirven, son los que corren, saludos.